Trabajadores reemplazantes del 107, que llevan más de cuatro meses sin trabajar y por ende sin ingresos, se encadenaron en las puertas de la dirección de emergentología. Piden que el Ciprosa les asegure horas laborales. La protesta nuestra es por motivo laboral. Nosotros somos choferes reemplazantes del 107, en la cual hoy en día nos sentimos perjudicados. A nosotros nos pararon en el mes de abril hasta el día de hoy, que no tenemos ninguna respuesta. Fui a hablar con la mayoría de las autoridades, en la cual no me dan una solución, ni a mí ni a mis compañeros. Sin pandemia, con sus reemplazos cubrían casi un mes de trabajo y cobraban esas horas, explicaron. Nosotros estamos para el reemplazo. Cuando falta un chofer, a las 1, 3 de la mañana nos llaman, que nosotros atendemos todos los llamados por la necesidad que tenemos. Ellos nos llaman y nosotros atendemos el teléfono y vamos a cubrir esa guardia. Antes de la pandemia, ¿cómo trabajaban? ¿Cada cuánto? Y antes de la pandemia, nosotros, los compañeros, ellos tomaban su licencia y a nosotros nos mandaban a hacer las guardias normales, que vendría a ser el mes. Cuando empezó la pandemia, se cortó los reemplazos a todos los compañeros y fuimos perjudicados nosotros con respecto a eso. Tras estar dados de alta en AFIP como empleados del Estado, y a pesar de no tener ingresos estos meses, no pudieron ni siquiera acceder al IFE. No, nada. No nos puedo cobrar ni el IFE tampoco. ¿Por qué? Y porque estamos perteneciendo al 107. ¿Le dijeron algo de acá del ministerio? Sí, nosotros siempre estamos hablando, lo intentamos llamar al licenciado Germán Rojas, no nos atiende, nos ignora, a su secretario que tiene, y nos tienen con vueltas, con vueltas, están jugando con la necesidad de la gente. Nosotros aquí, la mayoría de mis compañeros, tenemos hijos que criar. Y bueno, estamos con una mano atrás y otra adelante, porque no se puede conseguir nada. Con esta pandemia, no hay nada.